Ya son tres décadas y México no ha podido olvidar esta tragedia. Hace 30 años, quedó demostrado cuán vulnerables somos como especie humana frente a la naturaleza, pero a la vez, todo lo fuerte que somos como sociedad. El terremoto de 1985 fue una sacudida telúrica que desnudó lo mejor y lo peor de los mexicanos. La desgracia, la destrucción, la muerte, las lágrimas, la desesperación, pero también la solidaridad de la gente frente a desastrosa circunstancia, son imágenes que quedaron grabadas para siempre en los mexicanos. Imágenes que hoy siguen vigentes en las mentes de dos yucatecos y un capitalino avecindado en Mérida, que por diversas circunstancias, fueron testigos y protagonistas del terremoto de 1985 que devastó la capital del país. El sacerdote Ángel Vargas Góngora, el periodista David Heredia Montañez y el extopo Ricardo Ledesma Loperena, recuerdan y nos comparten esa amarga experiencia que vivieron producto del terremoto de 1985. David Heredia era responsable del Departamento de Comunicación Social de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en aquel entonces. A menos de 48 horas del desastre, fue enviado a la Ciudad de México para dar testimonio de esos momentos difíciles. Esa primera impresión de la tragedia continúa fresca en sus recuerdos. Terrible, terrible. Realmente al llegar a la ciudad, porque a nosotros nos mandaron como, pues para dar testimonio de todo lo que estaba sucediendo como empleados. Yo tenía la Dirección de Comunicación Social de la CEDUE y, pues, en aquel entonces mi jefe, Manuel Darjans García, me dijo, David, pues tienes que ir con otros, que escoge tú quienes te acompañen. Llegamos a la ciudad ahí y hicimos un recorrido por las áreas primeramente dañadas, que es donde estaba el Hotel Regis, en frente estaba el Hotel Reforma. Días antes nosotros habíamos estado en un curso de capacitación en el Hotel Reforma, donde estaba el mural de Diego Rivera, que posteriormente fue trasladado en alguna forma hacia la Alameda Central. Nosotros ahí estábamos, bueno, después del temblor, viendo todos los desastres. Aún estaban varios edificios con llamas y los bomberos allá apagando los fuegos, los cortes eléctricos que se tenían, no había agua. Las tardes, oscurecía casi toda esa zona de la Avenida Madero, Juárez, todo lo que está por allá. Y realmente era un verdadero drama tremendo. Ricardo Ledesma, compañero de esta televisora, nos comparte esos momentos en donde poco a poco se dio cuenta de la magnitud del sismo y de cómo surgió la solidaridad de los mexicanos ante este momento tan difícil. Era lo prioritario, o sea, este momento lo que sí marcó y definitivamente creo que el pueblo lo sabe, es que el mundo lo sabe, de hecho, es que fue un parteaguas. Fue un parteaguas porque, bueno, te estás de acuerdo que el evento fue y le ganó a todo, al gobierno, la sociedad, por eso hablo de ese parteaguas, porque la sociedad fue la que se unió y la que formó todo, la que se organizó de una manera tan especial, que, bueno, lo mismo veías carros funcionando como ambulancias, como taxis, la gente, aunque estaba desquiciada, dentro de todo estaba controlada. Una de las primeras tareas que yo hago es, este, pues, dirigir el tránsito. El padre Ángel Vargas, que debido al cargo eclesiástico que ocupaba en ese entonces, se encontraba en la capital del país, y luego del movimiento telúrico, salió para brindar ayuda espiritual que tanto se necesitaba. Era algo inesperado, ver caer edificios, estar allá metido entre la gente y todo eso, fue una cosa terrible, yo me acuerdo que, pues, estábamos en la mañana levantándonos, prácticamente cuando vino el temblor, yo estaba allá, ¿no? Y entonces, prácticamente, a refugiarse donde pueda uno, porque, pues, están cayendo paredes y están cayendo todo y esto, y fue un cajos, ¿no? Y yo estuve al día siguiente ya dentro a lo que viene siendo el hospital general, y al centro médico, donde acudí, pues, tipo, como sacerdote, digo, ¿qué auxilio puedo prestar, no? Ya no como médico, ni como enfermero, ni nada, ¿no? Y ya me encontré un caos tremendo, ¿no? Ya a veces sacaban un miembro, sacaron una mano, ¿y dónde está el resto? Y a sacar, a seguir escarabando hasta empezar a sacar todo el resto del cuerpo. Esa atmósfera de tragedia que envolvía a la ciudad es algo que nunca olvidaré, afirmó David Heredia. El aire se sentía, se olía el, ¿cómo se llama?, el olor a cadáveres, a muertos. Era tremendo. Finalmente, nosotros estuvimos por el área también tomando fotografías, haciendo levantamientos, haciendo enlaces también por medio de radio, radio, la SCT, brindó por medio de los radioaficionados muchas señales para poder enlazar a las familias que estaban buscando a sus familiares. Los llevaban, ponían las tiendas de campaña en los camellones. El padre Ángel, con tristeza y lágrimas, recuerda cuando dio la extrema unción desde lejos a los cadáveres que emergían de los escombros, sin poder acercarse debido a la férrea vigilancia militar. Un caos tremendo. ¿Usted lo vivió? Yo lo viví, ¿no? Lo recuerdo. Fueron momentos difíciles para mí, ¿no? Claro, yo huyendo a enfermos, a heridos y pues dando absoluciones a los muertos. Por allá me encontré cerca de un parquecito ahí, pero cercado por algunos soldados, ¿no? Así como barajas a los cadáveres que ya habían sacado, ¿no? Y unos mutilados, otros enteros. Todavía no aparecían los familiares. Y yo quise acercarme para absorber, ¿no? Cuidadito me dijeron los soldados, ¿no? Está ahí. Pero les digo, yo quiero acercarme para... No, no se puede pasar. No se puede pasar. Y dieron el paso, ¿no? Pero claro, ya desde lejos yo absorbía a los que estaban allá, ¿no? La lista de los cadáveres que eran identificados, elaboradas a mano y pegadas en postes o árboles fueron testimonios que recabó el experimentado periodista. Empezaban a ver las listas, las pegaban en los árboles, los árboles de la Alameda. Ahí pegaban las listas a mano, escritas a mano, con los nombres de los que ya habían identificado. Y de los que no, todavía, ¿dónde los tenían puestos? O sea, ¿en qué lugar los habían llevado? ¿Y cómo los podían conservar? Tenían que llevar unas marquetas de hielo, hielo con oxígeno líquido, nitrógeno. Y ahí conservaban, o sea, lo ponían en batería para conservar los cuerpos. Era algo tremendo. Yo nunca había visto tanta gente, tantos cadáveres juntos. Fueron cientos, miles de vientes que perecieron. La rapiña es algo que nunca olvidará el padre Vargas. De gente sin escrúpulos, que se apoderó de las tuberías y que se dedicó a vender el agua. Lo que sí, algunos, claro, algunos se aprovecharon de la situación. Yo me acuerdo que ya en la tarde, sin comer, sin tomar agua, ¿no? Buscando el jardín por allá, a ver si hubo una llave. Encontré una llave por allá en el jardín de ahí cerca. Quise acercarme como otros, pero había un señor que se posesionó del tubo. Y este, terrible. Pagas, te dejo tomar agua. Así de terrible, ¿no? Y pues había que sacar los centavos de toma y déjame tomar un poco de agua, ¿no? Pero es aprovecharse, ¿no? Aprovecharse de la situación. Pero si hay algo que siempre se recordará y que marcó un par de aguas en la historia del país, fue la solidaridad de los mexicanos. La gente sí te hacía caso. O sea, si tú les decías un alto, o sea, yo creo que a lo mejor no. Yo no, como persona afectada, no lo veía tanto. A lo mejor mi edad, o a lo mejor, no sé, no, no. Pero, pero, pero sí había ese asunto de que todos estaban empezando a apoyarse. O sea, creo que es una de las épocas que creo que más me ha gustado México como país, como todo, ¿no? Porque se apoyaban llevándose, dándose el aventón. En el segundo terremoto a mí me toca fuera del Parque del Segundo Social. Entonces ahí es donde ya se ve la dimensión, porque la gente ya está histérica. Mira, estábamos repartiendo víveres y en el carro delantero a mí, de la brigada que ya se estaba formando, la señora cae en shock. Entonces fue llevarla a una colonia bastante retirada. Y bueno, pues, ¿cómo me regreso? ¿Cómo me regreso? Creo que fue la vez que más rápido regresé, porque la gente te llevaba. Hay gente que fue ejemplo de solidaridad. Personas que fueron verdaderos héroes durante esta tragedia, señaló Ricardo Ledesma. Los días. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.